Y luego está el ejército israelí, al que me gusta referirme como una de las mejor entrenadas, mejor equipadas, mejor alimentadas, organizaciones terroristas en el mundo. Y sí, tienen generales y tienen uniformes bonitos, pero todo su propósito es el terrorismo. Y solo como un ejemplo, les daré un ejemplo. Hace casi exactamente cuatro años, cuando Israel comenzó su ataque a Gaza, el 27 de septiembre de 2008, a las 11 y 25 de la mañana, lo que yo llamo el día más vergonzoso de la historia judía. El día más vergonzoso en la historia del pueblo judío. Israel comenzó a bombardear Gaza, y en el primer día de lo que iba a ser un ataque de 21 días, lanzaron 100 toneladas de bombas. Una bomba de una tonelada arrasará una manzana entera. Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. 800,000 niños viven en Gaza. Las 11 y 25 es exactamente la hora en la que cambia el turno escolar de la mañana y el de la tarde. Así que todos los niños están en la calle. Todos los niños están en la calle. Ese fue el momento preciso por los que toman las decisiones en Israel para comenzar el bombardeo. Este es el primer día de una masacre de 21 días, que no tenía absolutamente ninguna justificación. Si eso no es terrorismo, no sé lo que es. Y así es como el Estado de Israel se las arregla para controlar las diferentes poblaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.